¿Cómo está la gente salvadoreña? Estamos en las fiestas allá en San Salvador En honor al divino Salvador del mundo Un fuerte aplauso para nuestro patrón Amigo que te vas desnaciorando Seguro es por detener este mujer No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio De esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O comprate una zaga si prefieres Y vuelve de asesino de mujer ¿Cómo dice? Mátala Con una sobredosis de ternura Asfixiarlas con besos y dulzuras Con la cara de todas sus locuras Mátala Con flores, con canciones No me falle Que no haya una mujer salvadoreña Que pueda resistirse a los detalles Y que vive el salvador Y que vive el salvador Mi país, el país de todos ustedes También le está Allá lo tenemos Seguro que sí Despierta con una serenata Sincero y especial Lleva de flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un salto sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una pistola si es que quieres Pero vuelve de asesino de mujer Mátala Con una sobredosis de ternura Así que a las con besos y dulzuras Contacarás de todas sus locuras Mátala Con flores, con canciones No me falle Que no haya una mujer salvadoreña Que pueda resistirse a los detalles Muchas gracias y muy buenas tardes Qué bonito estar celebrando este domingo Este festival con artistas salvadoreños En el marzo de las fiestas patronales Del divino salvador del mundo Pues déjeme decirle que llegué El pasado viernes por la noche El pasado viernes allá está salvador Pues estuvo precioso el desfile De inauguración de las fiestas agostinas Y pues luego nos dirigimos al aeropuerto Para viajar por la línea preferida De todos los salvadoreños Y dudar en mente se llama TACA Y agradecemos especialmente a Aristides Luna Por estarnos apoyando al Comité Cívico Salvadoreño Y por habernos donado ese pasaje Para volar por la línea aérea Que tanto queremos los salvadoreños Nuestra gran, pero gran empresa TACA, verdad, que indudablemente Pues nació del capital del salvador Vamos a saludar también a los amigos De Broadway Travel Que ellos, pues amigos